30 segundos. Para Matías Larrabole Mati, vamos. Voy a contar una situación que se vivió en el mundo del ascenso metropolitano. A ver. Primera vez, el club es Zacachispa. Su entrenador, Eduardo Pizzo, está internado con COVID. Mejor dicho, vamos a decir las cosas por su nombre. Su ex entrenador está peleando por su vida frente a este virus que ha modificado la vida de la ciudadanía mundial y, bueno, ha puesto un jaque prácticamente a todo el sistema. ¿Qué hizo la diligencia? ¿Qué hizo? Bueno, muchachos, no te podemos contar con vos. Te despedimos. Hasta la próxima. Resentimos de tu servicio y buscamos a otro porque el show debe continuar. En un torneo donde no hay descenso ni siquiera en ese contexto hay piedad por las personas. Bueno, muy bien. Ahí estaba. Los 30 segundos de Matías Larrabole. Muy bien, Mati. Me corro un poquito con Leandro. Vamos, Leandro, con tus 30 segundos. Te escuchamos. El periodismo deportivo nacional tiene una maldita costumbre cada vez que los equipos grandes son perjudicados por los arbitrajes. Y digo maldita costumbre porque cuando esto pasa, acaso el partido entre Racing e Independiente o el partido de Racing ante Arsenal este fin de semana, las cadenas televisivas empiezan a hacer hincapié en los malos arbitrajes. Y digo una maldita costumbre porque desde este lugar, desde el Fútbol 11 o desde nuestro lugar periodístico, en la Ciudad de Paraná, hemos marcado un montón de veces que el arbitraje está realmente en uno de sus peores momentos en los últimos 6, 7 años. Sinceramente muy malo. Y está bajo la conducción de Federico Beligoy. No es de ahora. No es por un penal mal sancionado a favor de Racing. No es por una expulsión del cuerpo técnico de Racing ayer en la cancha Arsenal. Ya viene esto de larga data. Mientras tanto Beligoy que no mira los partidos los fines de semana. Sí, sí. No mira los partidos. No mira los partidos los fines de semana. Mira para otro lado. Sanciona cuando el murmullo periodístico es muy alto. Bien, Leandro. Muy bien. Sus 30 segundos. Me queda Cristian. Dele, cómo no. Vamos, Cristian. Cuando quiera. Voy a seguir con el tema de Matías. Venía por otro lado, pero quiero enganchar al tema de COVID y el fútbol y lo impoluto que a veces se cree el mundo del fútbol porque más allá de la polémica que se ha despertado y de la cuestión política de la cual se ha hablado respecto del decreto de Alberto Fernández que lo hizo por cadena nacional, el 14 de abril los dirigentes del fútbol argentino, la asociación del fútbol argentino, los dirigentes, los que organizan la liga profesional, vaya a saber por qué motivo, en realidad sí lo sabemos por esto, porque se creen impunes, impolutos, creían que al fútbol no le iba a tocar. Y recién el viernes se dieron cuenta de que todos los partidos que correspondían a Lamba y a Lamba, en realidad a Capital Federal y Gran Buenos Aires, debían terminar antes de las ocho, lo cual provocó esta desproligidad de esta liga que pretende. Una más y van, digo, es una anécdota. Pero me parece que tiene que ver, insisto, como para cerrar, con una estructura de pensamiento. Listo. Hay un decreto, todo termina en las ocho, pero somos el fútbol, va a haber excepciones. Esta vez no, va a caer el perro y más tarde que temprano tuvieron que, como siempre, quedar en offside. Perfecto. Ahí estaba Cristian Arandoli con los 30 segundos. No. Gracias por ver el video.